La duquesa de sus ex viajará a su país de origen y a Canadá, donde residió para filmar trajes, en otoño de 2019, según fuentes reales. Meghan y Harry supuestamente tuvieron que reprogramar la gira por el extranjero, que estaba prevista para principios del próximo año, debido al embarazo de la duquesa. Pero los iniciados reales le dijeron a Vanity Fair que la visita continuará después de la licencia de maternidad de Meghan, y se cree que la esposa de Harry tomará menos de seis meses de descanso. Se espera que la gira, que se dice que esté en las primeras etapas de la planificación, esté ocupada. Meghan y Harry deleitaron a los simpatizantes reales al completar varios compromisos diarios durante su viaje a la con Manuel a principios de este año. Sin embargo, si la visita real a Estados Unidos continúa, es probable que Meghan, nacida en California, se tome un tiempo libre para ver a su madre, Doria Ragland, que vive en Los Ángeles. Y la joven de 37 años de edad puede ver a sus ex-colegas y se detiene en Toronto, donde residió para filmar el drama legal de Estados Unidos Suits. Meghan podría incluso concertar una reunión con su padre, quien vive en México, luego de su explosiva entrevista el lunes, donde afirmó que su hija lo había rechazado. Hablando desde San Diego en Good Morning Britain, Mark le hizo un llamado público a su hija para que se pusiera en contacto y finalmente dejara atrás el drama familiar. El jugador de 74 años dijo, tengo la esperanza de que pronto se resolverá algo y hablaremos. Esto no puede continuar para siempre. La gente está diciendo que debería guardar silencio sobre esto y no hablar, si no hablo, ellos me hablarán. No planeo guardar silencio por el resto de mi vida. Eso no ha sucedido. Amo mucho a mi hija y ella tiene que saber eso. Realmente agradecería si me llamara, me contactara de alguna manera, me enviará un mensaje de texto. Solo diga que está allí y me está escuchando. El señor. Mark le dijo que no ha hablado con Meghan desde la boda real en mayo, a la que no pudo asistir debido a razones de salud. También surgió días antes de que el director de iluminación retirado hubiera presentado fotos de paparazzi en un intento por mejorar su imagen pública. El padre de Meghan describió como su hija lo había asustado. El señor. Mark le dijo, solo he hecho cinco entrevistas, y de esas entrevistas, cientos de otras personas vienen y obtienen una historia, y ellos dan una historia y dicen que dije estas cosas. No he dicho tantas cosas, pero lo están creyendo, y al parecer es por eso que estoy siendo rechazado o fantaseado. He estado tranquilo durante seis meses y nadie me ha devuelto nada. Nadie me ha dicho una palabra. Estoy confundido por eso. Y el señor Mark le reveló su esperanza de que el nuevo bebé de Meghan pudiera alentarla a acercarse a él. Él dijo, creo que ella será una gran mamá y tal vez las cosas se suavicen un poco y nos conectemos nuevamente. Tiene que haber un lugar para mí. Soy su padre y seré el abuelo de los niños, así que todo lo que puedo decir es que estoy aquí, ella lo sabe. Express Code se contactó con el palacio de Kensington para hacer comentarios.